El video que le voy a mostrar en pantalla es un intento de asalto en las calles de Chachapa. La cámara de seguridad graba a una persona que camina sobre la banqueta, pero casi en la esquina lo espera un auto con cuatro sujetos. Dos delincuentes lo interceptan para intentar quitarle la mochila, pero la víctima se regresa y corre. Los vecinos escucharon los gritos de auxilio y se organizaron para tratar de localizar a los delincuentes. Sin embargo, lograron huir. Fíjese que, a ver, no me gusta mucho entrar en este tema de estrategias acerca de cómo protegernos de la delincuencia, pero lo que hace este chavo cuando los estudiantes lo están esperando es pegar la carrera y gritar. Grita que lo quieren asaltar. Eso genera que los vecinos de la calle empiecen a prender luces y empiecen a asomarse. Esta es otra toma, esta es otra forma de la toma. Y entonces, finalmente, los vecinos, al salir de sus casas, generan que huyan los ladrones. Si a usted de repente lo asaltan, que no le dé pena. Grite, grite fuerte. En el hecho de gritar fuerte, yo hasta le hablaría de por qué no, incluso hasta como estrategia, llevar algún día un silbato en la bolsa, sacarlo y tocar el silbato, gritar vaya. En esta forma de gritar puede haber la respuesta, por lo menos pueden sentirse intimidados los ladrones y vaya, huir. Claro, también alguien podría decirme, y si al correr y gritar te disparan. Por eso le digo que ese tema de meterse en recomendaciones de estrategias para defenderse, para defender los bienes de uno, es una camisa de, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice el dicho? ¿Camisa de once varas? Bueno, camisa de once varas. Que nunca supe qué quiso decir eso de camisa de once varas. Pero bueno, esa es otra historia.